Karol Castro hace fuertes declaraciones sobre todo lo que pasó con César Pantoja. 1. No lo ha superado, pero a pesar de que a veces lo extrañan, no volvería con él. 2. No se lleva mal con Kim y Juan, hasta se mantienen en contacto por el pequeño Arturo. 3. Se sintió muy traicionada al ver el beso entre Queen y César, y aunque Queen le pidió disculpas por privado, Karol decidió sacarla de su vida. 4. Dijo que no le gustaba a nadie, pero se puso muy nerviosa cuando le hablaron de Steven, ¿Será que pronto habrá un nuevo Sheep? 5. Ella y Ru dejaron de hablarse porque ella sintió que la cambió por miros, pero ahora retomaron su amistad. Ahora cuéntame en los comentarios qué más te hubiera gustado saber.